¡Se están buscando, machador! Me dicen el matador, las cien barracas Si hablamos de matar, mis palabras matan No hace mucho tiempo, que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar ¡Apapá! 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 ¿Dónde estás, matador? ¡Apapá! ¡Apapá! Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión, los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusina en mano, despego mi tina ¡Apapá! 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 La cana te busca, matador La cana te trae, matador ¡Hey! 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 Matador, matador ¿Dónde estás, matador? Matador, matador No te vayas, matador, matador Viento de libertad, sangre combativa En los cosillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche Murmullos, corridas y el golpe en la puerta Llegó la fuerza policial Mira hermano en que terminaste Por pelear por un mundo mejor Que suenan, son balas Me alcanzan, me atrapan Resisten, Víctor Jala No callan Matador, matador Matador te están muriendo Matador, matador Matador te están matando Matador 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 Me dice el matador No tengo por qué tener miedo Mis palabras son balas Balas de paz, balas de justicia Soy la voz de los que hicieron Callar sin razón Por un solo hecho de pensar distinto Ay Dios Santa María de los Buenos Aires Si todo estuviera mejor Manador, manador Si todo estuviera mejor Manador, manador ¿A dónde vas, matador? Matador Matador, matador ¡Hey! ¡Hey! Me dice en el matador Las cien bajas Si hablamos de matar Mis palabras matan No hace mucho tiempo Que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento Me la van a dar Matador Matador, matador ¿Dónde estás matador? Matador, matador Matador Acacazapado En lo más oscuro de mi habitación Pusil en mano Espejo Mi tina Papapá 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 Matador, matador Matador ¿Dónde estás matador? Matador, matador No te vayas Matador, matador Matador Matador, matador Matador De pronto el día Se me hace de noche Murmullos Corridas Y el golpe en la puerta Llego a la fuerza Policial Papapá 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 Mira hermano En que terminaste Por pelear por un mundo Mejor Que suenan Son balas Son balas Me alcanzan Me atrapan Resisten Víctor Jara No callan Matador, matador 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 Te están buscando Matador Matador Te están matando Matador 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 Me dicen el matador de los cien barrios Por teñas no tengo por qué tener miedo Mis palabras son balas, balas de paz Balas de justicia Soy la voz de los que hicieron Tras el sin razón Por un solo hecho de pensar distinto Ay Dios Santa María de los Buenos Aires Si todo estuviera mejor Marador, marador Si todo estuviera mejor Marador, marador ¿A dónde vas, marador? Marador Marador Marador, marador Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey